El Gobierno Nacional impulsa una política de puertas abiertas para que todos los ecuatorianos conozcan las megaconstrucciones que están cambiando al país. La Vicepresidencia creó el programa de visitas a megaconstrucciones ecuatorianas para periodistas, líderes de opinión, editorialistas y más comunicadores especializados, para que a través de ellos todos los ecuatorianos conozcan cómo se planificaron, se construyen y cómo impactarán estas obras en la vida de los ecuatorianos. Desde el pasado mes de marzo hemos realizado dos visitas por mes, alcanzando a la fecha más de 600 comunicadores de todo el país que han visitado los 20 principales proyectos estratégicos, quienes han conocido de primera mano la política de aprovechamiento responsable de los recursos naturales llevada a cabo por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. La obra realmente es magnífica, lo que están haciendo acá es impresionante y para mí me parece una oportunidad excelente como medio de comunicación el hecho de estar aquí. Agradecer al Presidente de la República por invitarnos y al Vicepresidente por invitarnos a estos recorridos, ya que son obras que están escondidas. Es muy necesario que siempre seamos tomados en cuenta, nosotros como medios locales, medios pequeños, medios de provincia, indicar a la ciudadanía qué es lo que se viene haciendo y para qué se viene haciendo. Es importante y esencial que nosotros los periodistas podamos palpar la realidad. Gratamente impresionados, sostener este tipo de obras para el Gobierno realmente es algo maravilloso para la población, que hay realmente aquí ingeniería de alta calidad, que nuestros hermanos ecuatorianos que están en esta obra realmente han hecho cosas maravillosas. Hay una explicación clara, técnica, de los profesionales que trabajan acá, de las instituciones que se encuentran involucradas dentro de este proyecto hidroeléctrico y sobre todo la magnitud de proyectos que son muy importantes para el desarrollo de los pueblos. Sin duda es algo que nos permite compartir con la población que son nuestros lectores y esto nos permite estar más de cerca con lo que el Gobierno busca, que precisamente es el cambio de la matriz energética. Podemos transmitir a las personas lo que estamos viendo y cómo esto ayudará a cambiar el estilo de vida, no solo de una persona, sino de todo el país. Son algunas de las 20 megaconstrucciones en las que el Gobierno Nacional ha invertido para lograr el cambio de la matriz energética y posicionar efectivamente al Ecuador de cara al cambio de la matriz productiva el mayor reto de la historia de nuestro país. ¡Gracias!